Oh amado Rey En esta hermosa oportunidad es un gran privilegio Señor De cantar juntamente con hermano Joseph y Ministerio Adriel Para exaltar y bendecir tu nombre Jesús Jesús Oh amado Padre Tú estás aquí Exaltamos y bendecimos tu nombre Jesús En mi corazón te puedes sentir Y vamos cantando mi hermano Joseph La honra y la gloria sea para el Señor Estás aquí Mi Dios, estás aquí Estás aquí Mi Dios Tú estás aquí Y aunque no pueda verte Obrando está Y aunque no pueda yo tocarte Sanando está Que no pueda verte Y aunque no pueda verte Obrando está Y aunque no pueda yo tocarte Sanando está Te puedo sentir En mi corazón En mi corazón Y puedo sentir Tu presencia en mí Yo sé Yo sé que estás aquí 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 Corazón y puedo sentir tu presencia en mí Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí Mi corazón te adora, mi corazón te alaba Mi corazón te adora, mi corazón te alaba Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Oh amado Padre, tú estás aquí Jesús Obrando en nuestras vidas, aunque no podamos verte Pero tú vas cobrando nuestras vidas, vas cobrando en cada corazón Jesús Haciendo milagros, haciendo prodigios Oramos a cada vida Jesús y Padre Santo Milagroso, abres caminos, cumples promesas Mi Dios, mi Dios así eres tú Estás aquí Mi Dios, estás aquí Estás aquí Mi Dios, tú estás aquí Aunque no podamos verte Obrando en nuestras vidas, aunque no podamos verte Sanando en nuestras vidas, aunque no podamos verte Obrando en nuestras vidas, aunque no podamos verte Sanando en nuestras vidas, aunque no podamos verte Te puedo sentir en mi corazón Y puedo sentir en tu presencia en mi Y puedo sentir en tu presencia en mi Yo sé que estás aquí 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 Mi corazón te adorará Mi corazón te alaba Mi corazón te adorará 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 Gracias por ver el video.